Con mucho amor, devoción y fervor mariano, por tercer año consecutivo, se realizó la Purísima Acuática en la Laguna de Moyoá, en Ciudad Darío. Que todo el pueblo viene, nos acompaña, y sobre todo, verdad, que nos unimos como hermanos, como compañeros. Decirle que el gobierno está presente, guardando la tradición y guardando también todos aquellos lazos familiares que unen en fe por una Nicaragua mejor y por una Nicaragua en paz. En esta celebración, en honor a la Concepción de María, unieron esfuerzos las alcaldías municipales de San Isidro, Sébaco, Terrabona y Ciudad Darío. Con ese fervor cristiano que tiene, gritando siempre la Virgen María, para que esto sea más fuerte, más alegre y con más tranquilidad en nuestro país. Y todas las familias de las comunidades han visto bien bonita esta celebración aquí en la playita de Moyoá. Y gracias a nuestro comandante Daniel Ortega, que nos motiva para seguir haciendo este tipo de celebraciones y tradiciones de nuestro pueblo mariano. Con imágenes de Douglas Juárez, les informó Katy Tatiana Mendoza.